Entiendo que no puedo suplicarle una vez o más Pero nada se detiene, solo vivo para ti Dame solo un beso que me alcance a ti a morir Como un beso que me duele, quiero mirarte a los ojos Cuando te me acercas, se acelera mi motor, me das fiebre Me hago fuego y me vuelvo a consumir Dame solo un beso que me alcance a ti a morir Con un beso que me duele, quiero mirarte a los ojos Luna, luna, abandones más A recuperarme en la luna de tus cáteres Silencio, se abre la tierra Y se alzan los mares Al romperse el volcán Cuando te me acercas Se acelera mi motor, me das fiebre Me hago fuego y me vuelvo a consumir Dame solo un beso que me alcance a ti a morir Con un beso que me duele, quiero mirarte a los ojos Luna, luna, abandones más Que tiendo a recuperarme en la luna de tus cáteres Silencio, se abre la tierra Se alzan los mares Al compás del volcán Al compás del volcán Luna, luna, abandones más Que tiendo a recuperarme en la luna de tus cáteres Silencio, se abre la tierra Se alzan los mares Al compás del volcán Al compás del volcán Al compás del volcán Al compás del volcán Y